La organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, RSF, publicó su informe acoso en línea a periodistas, cuando los trolls arremeten contra la prensa, en donde denuncia que el ciberacoso se ha convertido en una amenaza en contra de periodistas y de la libertad de expresión a nivel mundial. RSF documentó una decena de casos de acoso masivo a periodistas en 32 países y se analizó el modus operandi de los predadores de la libertad de prensa que han sabido utilizar las nuevas tecnologías para expandir su modelo represivo. En dicho informe se señala que el ciberacoso es efectuado de forma masiva por ejércitos de trolls, puede tratarse de individuos aislados o de mercenarios a sueldo de estados autoritarios. Dentro del análisis realizado, la organización mostró que el modus operandi de los atacantes en línea consiste de tres etapas, la desinformación, la amplificación y la intimidación, pero revelaron que es difícil encontrar el nexo entre los los gobiernos de los estados y los agresores. Sin embargo, RSF logró documentar casos de acoso en línea a periodistas pertenecientes a campañas de odio orquestadas por regímenes autoritarios o represivos, como los de China, Rusia, India, Turquía, Vietnam, Irán y Argelia, entre otros. Asimismo, el reporte reveló que las mujeres son las víctimas más afectadas por el ciberacoso, ya que dos tercios de la reportera señala haber sido víctima de hostigamiento, 25% de ella lo sufrió en Internet, mientras que el otro grupo atacado son los periodistas de investigación. Entre los casos de periodistas de investigación se detalla el caso de Alberto Escorcia, quien reveló que un ejército de 75.000 robots habían bloqueado las manifestaciones en redes relacionadas con la desaparición del O.A. 43 estudiantes de Yotsinapa, reporte por el cual se vio obligado a huir del país y refugiarse temporalmente. Christoph de Loire, secretario general de Reporteros sin Fronteras, declaró que la cosa en línea es un fenómeno que se propaga a escala mundial y que hoy en día constituye una de las peores amenazas para la libertad de prensa. El informe incluye dentro de sus últimas páginas 25 recomendaciones para los periodistas entre las que se encuentran el reforzar el marco legal para que se restringa el acoso en línea, responsabilizar a las plataformas web, desarrollar investigaciones, reforzar la educación en el área digital, entre otras. Por otra parte, incluye un tutorial para los reporteros, periodistas, como enfrentar los ejércitos de Troyes, en el que muestran algunas buenas prácticas en materia de seguridad digital. Más noticias en MSN hayan sin vida niños de 1 y 8 años en Tabasco, habían sido secuestrados la chiqui bancada del PRI en el Senado, fuente, ADN político.